Con todo mi corazón Adriano tiene compromisos importantes en Los Ángeles. No se puede ir hasta terminar de filmar la película. Oye, espérate, pero tú les explicaste que era algo urgente. Adriano, los productores están cansados de escuchar de tus compromisos en tu país. Tuviste suficiente tiempo para solucionar todos tus problemas. Sí lo sé, pero yo no se los pediría si esto no fuera absolutamente necesario. Es algo importante. I'm sorry, Adriano. La respuesta es no. Bueno, y si me voy, de todas maneras. What? Are you nuts? Si abandonas la filmación, te demandarán y toda la industria se enterrará de que no estás cumpliendo con tus compromisos. ¿Quieres arruinar toda tu carrera, acaso? No, no. Is that what you want? Not at all. No, no se trata de eso. Es un par de semanas, no un viaje largo como el otro. Esto es algo importante. No insistas, Adriano. Si quieres, prepara un discurso para los productores. Yo no voy a volver a hablar con ellos. Now, I have to go. Goodbye. Think about it. Okay. Bye. Bye. Bye, Alex. Thanks. Rafael, te pregunté, ¿qué haces con esa guagua? Es la hija de Mariana, mamá. ¿De Mariana? Sí, de Mariana y mi amiga. ¿Se acuerda de ella, no? Sí, sí, me acuerdo perfectamente bien. ¿Pero qué haces tú con la hija de esa mujer? Bueno, se la estoy cuidando y ella tuvo que ir al doctor, por eso. Mire qué bonita se llama Camila. Mire, mire cómo es la guagua. Rafael, yo venía a hablarte del asunto de la quimioterapia. Mamá, mire, yo tengo algo que hacer súper urgente, así que después a la noche le llamo, ¿ya? No, si lo mío es muy corto. Mire, hablé con el doctor, pero el tratamiento es muy caro. Ay, mamá, ¿pero qué se preocupa si yo voy a pagar todo, por favor? No se preocupe más. Sí, pero mira, lo que pasa es que... Bueno... Rafael... ¿Mamá? Estoy muy complicada. No, mamá, relájese. Pero mire, más tarde conversamos y relájese ahora, venga, venga. Yo la voy a llamar más tarde porque ahora tengo que hacer. Y no se preocupe más de los precios si yo voy a pagar todo, ¿ya? Está bien, pero... Dile a la madre de esta niñita que tiene una guagua muy linda. Pero que la próxima vez que tenga que ir al doctor la deje con una de sus empleadas porque tú ni siquiera la sabes tomar en brazos. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Mira la alesera que dice la señora, ¿eh? ¿Qué? Sí, claro, por la alesera, pues. ¡Mariana! ¿Qué estás haciendo aquí? Es muy peligroso. Richie me dijo que viniera solo. Vámonos, vámonos de aquí, por favor. Dile, si te ve acá le puede hacer algo a Camila. No, yo ya hablé con él y lo convencí. Me va a pasar a Camila, no te preocupes por ella. ¿En serio? En serio, vámonos a tener que llegue alguien. ¿Alguien quién? ¡Dámonos, después del cuento! ¡Vámonos! ¿Qué vas a hacer? Ah, no tengo alternativa. Tengo que terminar la película antes de viajar a Chile. ¿Pero sería tan grave desafiar a los productores? Sí. No, no te imaginas. Y si hay alguien con quien no te puedes pelearte en este mundo es con los productores de acá. Además, no puedo arriesgarme a que me demanden por abandono de trabajo, imagínate. Pero has gastado bastante plata ya, ¿eh? Precisamente. Has gastado un dineral entre Mauricio del Sol, las acciones de la Naviera Thompson. Además, no puedo arriesgarme a dañar mi prestigio. Eso es importante acá. ¿Tan grave ese día? Sí. Imagínate, si esta ciudad parece grande, pero es un pañuelo. Todo el mundo se conoce. La cuestión se sabría al tiro. Yo pondría en jaque 20 años de esfuerzo. No puedo. Puede ser que en realidad no puede, ¿eh? No. No por ahora. Lindo, usted no le habrá dicho nada a la de Trieste y todo el secuestro. Porque mientras menos gente sepa, mejor. No, mamá. Yo no le he dicho nada. ¿Cómo le voy a decir? Si yo de hecho me acabo de enterar. Usted no encuentra que Juan Pablo se ha demorado mucho. Sí, demasiado. Lo raro es que Mariana no haya vuelto de misa. Aquí está. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿dónde está la Camila? No, no está. Hubo un cambio en los planes, mamá. ¿Cómo un cambio de planes? ¿Le van a entregar a la niña o no? Sí, yo espero que sí. Yo estaba esperando en el lugar ahí a estos tipos. Y llegó Mariana diciéndome que habían cambiado las condiciones. Que nos iban a entregar a Camila sin problemas. Pero, ¿cómo no? Mariana no estaba ahí en la misa. ¿Qué misa, papá? La misa del cura Samaniego. Probablemente rodeada de mafiosos. Por favor, misa. Y el dinero, ¿qué hiciste? Aquí está todo. No, acá está todo. No fue necesario. Ella está ahora hablando de una nueva negociación. ¿Pero cómo ahora? ¿Y tú no la estás acompañando? Pero esa gente es muy peluda. Sí, yo sé. Son peligrosos. Pero exigieron que ella fuera sola. Ay, qué duro. Melania, por favor. Convígueme un whisky. Sí que se andó, Melania. Oye, pero bueno. ¿Hay algo en que yo pueda ayudar? Sí, quedándose callado. Eso ayuda mucho, mi hijo. Ay, ojalá que aparezca luego esta niña. No está acá muy bien. Tranquila, está bien. Mi amor, ¿cómo está? Mi niña me echó de menos. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Dónde está la plata? Venga. ¿Qué plata? Mariana, ¿cómo le fue con Juan Pablo, Mariana? Ay, bien. Porque Juan Pablo sigue vivo, Rafa. Gracias a Dios está vivo. ¿Qué? ¿Qué estáis hablando? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está Richie? No hay plata. No, no hay Richie. Yo... Ay, Rafa, lo empujé por las rocas para abajo. Richie está muerto. No hay gracia. 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 La vida pasa y siempre estás a empezar. Empieza, tropeza, levanta, camina, todo junto de una vez para creer que puedes. Recuerda, lamenta, llora, entiendas, todo empieza otra vez para creer que puedes. Mirar el sol y la oscuridad, hacer el bien sin cuestión. Mariana, mentira es que hiciste eso, ¿no? Ay, no, Rafa, no podía dejar a mi hija sin padre, entiéndeme, fue lo primero que se me ocurrió, fue absolutamente instintivo, no sé. ¿No te das cuenta de lo que hiciste? Oye, oye, mataste a un mafioso de Miami, traicionaste a Samaniego, a Samaniego, firmaste tu sentencia de muerte, nuestra sentencia de muerte. Ay, Rafa, ¿qué te importa? Samaniego ni siquiera te conoce, no tiene idea quién eres tú. Ay, no, no me va a conocer, ¿sabes hasta cuánto calzo, la ropa que uso, todo donde vivo? Si Richie le tiene que haber dicho todo. Mira, yo no podía dejar a mi hija sin padre, ¿me entendiste? Mira, estúpida. Perdón, abuelita, la dejaste sin mamá ahora. No sé, Dios. La dejaste sin mamá, firmaste tu sentencia de muerte, estamos perdidos, Mariana, completamente perdidos. No. ¿Qué es la princesita? Qué broma está vindo. ¿Qué es este milagro? ¿Qué estás haciendo junto? Ah, bueno, lo que pasa es que la Beatriz se dio cuenta de que no podía ir sin mí. No, Mauricio ha cambiado tanto Ay, tú no sabes Desde que está dirigiendo la obra Es un hombre grande Ah, sí, tú le dices Sí Ya, bueno, voy a templar Delante de los pobres No es que yo aquí Fantasía y fantasía Pero tengo la guata vacía Es que yo quiero salir de aquí Quiero recuperar mi tiempo Que lo he perdido Porque yo soy una dama Yo lo he demostrado ¿O no? Sí, por supuesto, Carmencita ¿Y Juan Pablo te ha venido a ver? No, por padre Camilo Habló con él Y le dijo que iba a venir a verme Pero Gallo que no canta Algo tiene en la garganta El único que se ha acordado de mí Es el pelado del archivaldo Nunca me ha dejado Pero en JB estoy más enojado ¿Sabés lo que pasa, Carmencita? Que Juan Pablo está muy aproblemado Cómo se está separando Y todas esas cosas ¿Separándose? Ay, que esa mujer En todo caso Llegó a un acuerdo Cuando nazca la Camilita Ella se va a tener que volver a Miami En estos días Debe estar por irse Pienso que Cuando esa bruja Se vaya a otra parte El JB te va a ir a buscarte ¡Ah! ¡Va, onda! Es lo único Que me mantiene contenta Pensar que cuando salga de aquí Voy a estar con el JB Y voy a darle todo lo que Nadie le ha podido darle No te preocupes, Carmencita Vas a salir libre Y vas a ser tan libre como JP ¡Ay, oh, oh, oh! Y ahí vamos a salir los cuatro A pasear por Valparaíso Y a carretear y a ver ti Tenés que tener paciencia, Carmencita Una paciencia, una más ¿Ah? Ya viene, ya viene ¡Ay, pero qué rico verte y vas algo! Te queremos, Carmencita No estáis ni un minuto Estamos perdidos, Mariana Nos van a matar, nos van a matar ¡Oh, no! Tienes que tranquilizarte Estamos a salir de esto Tenemos que salir de alguna forma ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a salir? ¿Qué? ¿Vamos a salir? ¿En un cajón? ¿Vamos a salir? ¿Qué? ¿Salir de alguna forma? ¡Mataste a un mafioso! ¡Samaniego! ¡Es malo! Escúchame una cosa Yo no podía hacer lo mismo con Juan Pablo Juan Pablo no es Diego Echeverría Porque yo lo quiero Te das cuenta de mi papá de mi hija Lo quiero, le tengo cariño Así lo quería ahora Lo quería, lo quería Bueno, te lo tenés que querer mucho Porque, ¿sabés qué? Están a matar a ti Y van a matar a mí también Bueno, es posible A lo mejor ¿Qué? A lo mejor una parte de mí Inconscientemente Sabía que Juan Pablo No tenía que morir Sabía que la Camila Va a estar mucho mejor Que su padre Oye, para con ese cuento El inconsciente Que te crees psicóloga ahora Oye, oye ¿Pero por qué no trajiste el dinero? Aunque según eso No hubiéramos podido escapar Ir de aquí lejos Amaniego no lo hubiera cortado Cállame Porque su madre Que está en mi hija A mí no me interesa la plata Richie fue el que tenía La idea de la plata Yo no voy a extorsionar A Juan Pablo Por plata con Camila Que eso es muy sucio Ay, perdona Perdona Estoy hiriendo tus sentimientos Que te pusiste moralista ahora Mira, escúchame bien Escúchame bien Ahora estamos perdidos ¿Me entendí? Y nos van a matar No, nos van a matar Ya nos vamos a arreglar De alguna forma, Rafa A mí me parece muy extraño Que le vayan a entregar La guagua a Mariana Sin pedir dinero a cambio Es lo más extraño Y que hay todo ese extraño Y en la medida Que esté la Mariana Metida al medio No podemos controlar nada No puedo creer Que nuestra familia Esté siendo amenazada Por la mafia Realmente no puedo creer En todo caso Juan Pablo La La amiga que te dije Que iba a venir Va a estar mañana aquí Y nada Yo creo que va a ser Una excelente niñera Y bueno Se llama Celeste Y vive conmigo en el puerto Entonces podría decir Que es de confianza ¿No? Sí, sí Absolutamente La Celeste Es muy buena persona Y además que le fascinan Los cabros chicos No sé por qué tienen Que traer a otra persona Para que la cuide Yo podría hacerlo Perfectamente bien Pero Melania ¡Llegamos! Mi amor Ahí va 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 Aquí No hay la cálida No hay la cálida Coquidado 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 Y está allí ¿Viste? Viste a Juan Pablo Llama a un doctor. Pero yo creo que está en perfectas condiciones. Bueno, ustedes comprenderán que yo no me voy a sentir completamente segura hasta que Mariana se haya ido. Es decir, Mariana, tú te tienes que ir muy pronto. O sea, te tienes que ir lo antes posible. Tú representas un peligro para la Camila y para toda la familia. Mi nieta. Linda. Ay, qué buen hijo. Mamá. Yo necesito conversar con usted. Ay, lindo. ¿Qué? Bueno, ahora que ya pasó este problema a la Camila, necesito que usted me escuche. Es algo muy grave. Bueno, mamá, mi dormitorio, porque necesito recostarme. Me siento un poco más... ¿Qué pasó? Qué muñequita más linda de bailar. Guachi, ¿te agiste los zapatos de baile español? Oye, que dicen chay, si ya te dije que sí o... Oye, ya, guachi, no hay que ser sobreexcitada. Ya no, yo lo hablo de bailar. Hola, borrazo. ¿Vos qué estás haciendo aquí? ¿Sí? ¿Te viniste a matricular? Bien, bueno, fuerte, hermano. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás bueno? Te quiero hablar conmigo. Chao. Chao. ¿Qué onda este compadre? No me contestó ni la pesadez. Ya, o no se haya así. Vamos. ¿Qué pasó, hermano? Simón, tú nunca me juzgas. Yo te quiero contar algo. Necesito hablar con alguien. Estoy solo, hermano. ¿Ya? Mire, yo lo único que espero es que esa demente se vaya luego de Chile porque francamente me muero de pena. Se me parte el alma de pensar la clase madre que tiene la Camilita. Mamá, yo tenía que hablar algo muy grave con usted. Casi tan grave como lo de la Camilita, le juro. Ya, bueno. Entonces, espere que me recueste un poquito porque ya sabe que yo siento que me está fallando el corazón. No estoy como el tata. Venga, instálese. Mamá, la Beatriz estuvo en Santiago, en la casa de la tía Isabel. Otra loca de patio. Mamá, la Beatriz estuvo haciendo unas investigaciones muy raras en la casa de la tía Isabel. Y bueno, ella cree que yo soy el hijo de Adriano. Hola, ¿cómo te fue para el abogado? Ah, me fue pésimo. Me repitió el mismo discurso de Ali. Sería un suicidio profesional. Pero es que estos gringos no pueden ser tan fríos. Adriano, ¿qué pasa si le cuentas toda la historia, todo lo que pasó desde el día del Año Nuevo? Yo creo que si les cuento todo el cuento, me lo comprarían como idea para hacer un guión de cine. Si estos gallos no mezclan lo profesional con lo personal, me dirían, lo sentimos mucho. Espero que cuando termine su compromiso con nosotros, resuelva su problema. Have a nice day y chao pescado. O sea que sería terrible desobedecerlos, ¿ah? Sí. ¿Sabes, Adriano? Yo creo que por primera vez en tu vida, vas a tener que priorizar tu vida personal por sobre tu vida profesional. Ya, no, córtala. Me vas a terminar convenciendo y voy a perder como en la guerra. Me voy a quedar sin pan ni pedazo. Estoy pensando en lo que es mejor para ti. No sé, pero... Pero, Adriano... Adriano, la vida es tan frágil, es tan corta, que no podemos dejar las cosas esenciales para mañana. Porque quizás no hay mañana. Se me tuvo que morir mi hijo para que yo entendiera eso. No sé, no quiero que tengas que vivir una tragedia para que empieces a darle importancia a las cosas que son importantes. Pero, por Dios, ¿de dónde puede haber sacado una idea semejante? ¡Qué locura más grande! Bueno, mamá, pero será una locura, pero no está muy lejos de saber la verdad, güey. ¿Pero por qué dice eso? No va a empezar usted ahora, Jorgito. Mamá, yo sé que la Beatriz la hija de la tía Alexandra con Adriano Ferrer. No tiene para qué mentirme a mí. El tata me lo contó todo hace tiempo. Oiga. Oiga, mamá. Mamá. Tranquila, tranquila, que yo no abierto mi boca ni tampoco pienso hacerlo. Ay, Jorgito lindo, le juro que no sé cómo seguir protegiéndola de aquí. Ya no sé qué más puedo hacer. Cuando el tata... Cuando el tata me contó todo, mamá, yo le juro por Dios que ahí entendí por qué usted ha hecho todo lo que ha hecho porque Adriano no conozca la verdad ni sepa quién es su hijo. Los métodos yo no los comparto, pero puedo entender por qué usted pensó que era legítimo. Gracias, mi amor. No tengo sentido. Ay, le juro que estoy tan agotada de ver esta pelea que realmente ya no sé qué más puedo hacer. Yo tengo que proteger a la gata y yo no le puedo arruinar la vida. No puedo dejar que se entere que no es mi hija. Además, es mi hija en definitiva, en concreto. Es mi hija porque la Alex jamás le ha dado nada. Yo le he dado todo lo mismo que a ustedes. Todo el cariño, toda la protección. Yo tengo que protegerla. No sé qué más puedo hacer. Sí, mamá, sí. Sí, yo la entiendo muy bien. Y yo conozco a la Beatriz perfectamente. Sé que la verdad la destruiría. Sé que la mataría y... Y no le podemos contar, mamá. No. No le podemos contar. La Beatriz no puede saber. Oye, Rafa, ¿y esta gente es muy peligrosa? Gente mala, de verdad. Gente que anda con pistola, que mata a otra gente. Oye, Rafita, ¿no será mejor que le avise a la policía? No voy a hacer cosas que estos gallos están a la misma cuestión. No puedo. Mira, yo he hecho cosas malas. Si le aviso a la policía, me llevan preso a mí. Bueno, pero si no le avisáis, puede ser peor, hermano. Si todo lo culpa esto lo tiene la Mariana. O si vos no te deberías haber metido con esa galla. O sea, esa galla está loca. Si, mamá, por favor, no me juzgué ya. Tú nunca me has juzgado, así que córtala. No, córtala, hermano. Vos te metiste solito en esta cuestión. Y era el hecho caso desde un principio del capitán. Él te dijo que vos no ibas a salir bien parado hasta cuestión. Bueno, pero ahora los sermones no sirven. Las cosas ya están hechas, ya. Pero qué cosas están hechas, hermano. ¿Qué cosas fue lo que hiciste? ¿Qué robaste? ¿Estafaste a alguien? ¿Qué hiciste, hermano? Algo peor que eso. Simón, yo quería ser grande. Quería tener las cosas que para nosotros son... son imposibles. Cosas que para otros son gratis. Para nosotros son imposibles. Yo lo único que quería es que tú, yo, mi papá, tuviéramos esas cosas, ¿me entendés? Ya, mamá, tome. Tome, por favor, por favor, no llores. No llores, no llores, ya. No llores más, mamá. Por favor. Yo, yo parece que no estoy muy acostumbrado a verla llorar. Para mí usted ha sido siempre la fuerte en esta casa. Sí, tiene toda la razón, lindo ya. Basta de llanto, porque yo soy la fuerte. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Bueno, hay que evitar que la Bea sospeche. Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que diga. No se le vaya a salir, pues. Bueno, mamá, si usted ni siquiera me lo tiene que pedir a mí, yo no voy a decir nada. Así que la Bea piense que usted elijo a la Alex. Dios, que todo es cerca, Dios mío. Esa Isabel es lo peor que se ha inventado. Junto con la Mariana y Adriano Ferrer, ¿no? Qué horror. Pero, mamá, la culpa no es de la tía Isabel. No vamos a poder seguir escondiéndole por mucho tiempo la verdad a la Beatriz. No, ser fácil no, pero nada es fácil. O sea, la vida no es fácil. O sea, en el fondo, la vida es un martirio lindo de principio a fin. ¡Suscríbete al canal! Mira, está a punto de quedarse de mi vida, Juan Pablo. La deberías llevar a su pieza, entonces. No. Se va a quedar conmigo porque la tengo que defender. En ese caso la tendrías que defender de ti misma. Tú eres lo más peligroso que está cerca de Camila. Mira, gracias a mí está de nuevo con nosotros. Gracias a ti la secuestraron, Mariana. Bueno, a propósito, tomé una decisión. Quiero que te vayas pasado mañana de una vez por todas de esta casa. Pero, Juan Pablo, me dijiste que en dos semanas más, como ha pasado mañana. Bueno, pero cambié de opinión. Esto se ha puesto demasiado peligroso. Quiero que reserves tu pasaje, que hagas tu maleta, resuelvas todos tus asuntos acá para que puedas partir de una vez por todas de Estados Unidos. No. Juan Pablo, por favor, no. Por favor. Sí, Mariana, si no te vas, voy a tener que denunciarte a la policía. Mariana, si no te vas, querida mamita, le escribo para disculparme por lo ingrato que he sido, ya que, como se habrá dado cuenta, no le escribo hace mucho tiempo. El motivo por el que no ha recibido noticias mías es porque mi cabeza, mis palabras, mi tiempo, mis manos, todo mi ser está siendo ocupado y dedicado a... Karinita. Usted no sabe cómo me tiene esa porteña, mamita. Su sonrisa es mi alimento de cada día. Para mí es un placer escribirle y decirle cosas lindas porque a ella le hacen tan feliz mis palabras. Debería ver cómo le brillan los ojitos, cómo mueve sus manitos cuando ha llegado carta de su enamorado. Creo que ella no está acostumbrada a que le digan cosas lindas y mis palabras le hacen sentirse bien. Yo ya le he hablado de la Karina antes, ¿verdad? De... De mi polola. La mujer que más me quiere y que yo más quiero. Esta hermosa porteñita, medio mujer y medio niña, medio fuerte y medio débil, que me da tanto y al mismo tiempo me quita todo. Cuando estamos juntos, mamita, el resto del mundo deja de existir. Es como si desapareciera todo. Las personas, las casas, los cerros, el mar. Cuando estamos juntos, el mundo entero se vuelve un desierto florido. Solo para nosotros. Un desierto que nadie más puede habitar. Pero... Pero no vaya a pensar que... que este es un amor enfermo y obsesivo donde no hay cabida para las demás personas. No, no, nada de eso, mamá. A pesar de que Karinita y yo nos amamos como nadie, están también nuestros amigos. Nuestros fieles amigos que celebran con nosotros, que son felices con nosotros, que festejan esta unión tan linda, tan hermosa, tan desinteresada, tan... tan envidiada también. Porque hay algunos que no son amigos, mamá. Y que no aman. Porque quien ama de verdad a Karinita, mamita, se inspira solo con mirarla. Está contento solo con escucharla. Y es feliz. Si ella es feliz. Hola, Fernanda. ¿Cómo que? Hola, qué sorpresa. Te pasé a ver a tu casa y Ramón me dijo que estaba ahí súper atrasada con un reportaje y... me tincó que estaba ahí muerta de hambre, así que... te traje una pizza. Gracias. La verdad es que no había comido nada. Me conoces bien, ¿eh? Qué rico. Oye, ¿y tú cómo estás? Mamá, mamá. La verdad es que es pésimo, Fernanda. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pucha, sé que igual... No te puedo contar, pero son lo de siempre. Rollos familiares. Secretos. Claro, y... Y no confías en mí para contarme secretos de tu familia, ¿no? No, Fernanda, pero sí confío en que nos podemos comer una exquisita pizza juntos y pasarlo muy bien. Bueno, entonces, yo voy a ir a la cocina para buscar servilleta y la comaba y no se enfría. ¿Ya? Ya, po. Oye, Fernanda, ¿de qué se trata el reportaje que estás haciendo? Es sobre... los ex pololos. Mira, vamos a mirar. Pero en serio, Catalina, ¿qué hiciste, Ramón? Ya, tranquila, sin mirar. No, no me gusta esta sorpresa. No, espérate. Un, dos, tres. Ramón, qué linda la cunita. Para nuestro hijo. ¿Nuestra hija? Ah, sí, po. Mira, Ramón, pero si no tenemos plata, ¿cómo la compraste? Pero Catalina no nos vamos a financiar porque compró una cuna, po. Y anda, vela, mira qué linda es. Ay, qué bonita, Ramón. Este vaso ahora la hizo un amigo que trabaja en Madera que es del Cerro Santo Domingo. Gracias. Estoy tan feliz, mi amor. Yo soy el hombre más feliz del mundo. ¿Sabía? Qué bonita. ¿Aló? Emilia. Oye, ¿cómo va la cosa? Mal. Convencí a Adriano para que viajara, pero los productores no lo dejan. Ah. Eh, no puede viajar todavía. Está haciendo la cuestión de la película. Oye, eh, ¿y cuándo crees tú que termines ese asunto de la película? ¿Ah? ¿Dos meses? ¿Pero dos meses es mucho tiempo, po? Sí, pero es que no hay otra alternativa. La otra sería que se enojara con toda la gente con la que trabaja, pero no creo que se atreva tanto. Ya. Peor. Bueno, Emilia, o sea, cualquier novedad que haya nos llamáis, po. Ya. Igual estemos en contacto. Y cualquier cosa que pase aquí nosotros te llamamos. ¿Ah? O sea, mejor llama tú porque nos estás saliendo súper cara la cuenta de teléfono. Peor. Ya. Listo. Nos vemos. Chao. ¿Qué? ¿No vas a poder venir? No. Está aquí de pega. Puto. Oye, Camilita. Tu mamá se tiene que ir por un tiempo. Porque porque tengo que arreglar unos asuntos, Camila. Tu papá tiene razón. Es muy peligroso para ti que esté cerca mío. Tengo que solucionar todas estas cosas sola, ¿ya? ¿Sabes una cosa? A mí no me importa morirme. ¿Y sabes por qué? Porque me di cuenta de que Juan Pablo te quiere tanto como te quiero yo. En todo caso, tengo mi conciencia tranquila. porque lo defendí de morirse. Juan Pablo es un hombre muy bueno. Gracias a él yo estoy viva. Gracias a él tú naciste. y gracias a Juan Pablo vas a estar toda la vida bien. Tú eres como él, Camila. Eres una niñita muy buena. Muy buena. Igual que él. Con todo mi corazón.